El presidente de la Asociación Nacional de Operadores Acuáticos y Turísticos en Cozumel, César Cepeda Escamilla, dio a conocer cuáles serán los protocolos que tendrá que efectuar con los turistas de buceo cuando se levante la contingencia sanitaria. Dijo que ya no se podrá utilizar el regulador donde respiran el aire comprimido los buzos. Explicó que se tendrá que utilizar uno desechable por normas sanitarias, al igual que el visor tendrá que ser personal. Lo más importante, estamos cambiando todo el protocolo de higiene y de manera de cómo vamos a manejar las cosas en el barco, porque ya las rentas, lo que nosotros rentábamos, lo que nosotros llamamos el regulador, que es de donde respiramos del tanque, porque lo explico así detalladamente por la gente que no bucea, pues ya no se va a poder, ya la gente ya va a desconfiar y nosotros también no queremos exponer a nadie de que si no limpiamos bien el regulador o que ahorita dicen que el cloro sí mata al virus, sino que al día de mañana van a decir siempre que siempre no lo mata porque este virus es nuevo y siempre sale con cosas nuevas. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a la gente que estamos tratando de buscar con las compañías manufactureras que hagan una segunda etapa, que es básicamente el médulo que tú te pones en la boca para respirar, que sean como desechables o personales, que la gente cuando venga dice te voy a rentar el regulador, pero yo traigo mi segunda etapa, yo la traigo conmigo, traigo mi snorke, mi segunda etapa y mi visor, mi máscara. Y que sea un precio de entre 50 y 60 dólares para que el turista lo traiga con él en una bolsa Ciclo portátil y el momento que termina de bucear se lo lleva al hotel, él mismo lo limpia y al día siguiente lo trae al barco y se lo volvemos a instalar en nuestro regulador. Y van a dejar de existir el tanque de agua comunitario, todos subimos a la embarcación y tirábamos nuestro visor al tanque de agua, eso ya va a dejar de existir. Entonces hay muchas cosas que nos estamos acoplando y pues ahí lo vamos a dar a saber muy pronto para lo turista nacional e internacional. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Arianna Araujo. ¡Gracias por ver el video!